y continuamos aquí en el ride de puentequedra muy bonito todo pero si algo que a mi no me gusta es bajarme de mi bicicleta y la verdad que lo voy a poner como una sugerencia que por favor, oiga les voy a ser sincero, si he pedaleado dos kilómetros seguidos sin bajarme en algún momento ha sido demasiado y no es porque no pueda subir sino porque esa cuestión de estarse tirando a un lado tirarse al otro y pasar un río y todas esas cosas o sea cortan totalmente el trayecto y se hace un tumulto de personas donde tal vez son hasta 20 minutos se está esperando que todo mundo pase entonces a los organizadores les doy como 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 un una como una sugerencia a eso que eso si hay que mejorarlo iré bien creo que es para arriba o es para abajo no, 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 allá se ve alguien allá se ve alguien la señalización gracias a veces cuando sale uno de la sale uno de la del bosque y entra a la carretera a la carretera como que se desubica vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok ya esto una vez lo lo habían dado como les había comentado todos estos lugares son muy similares ya esta montaña la había pasado una vez vamos a ver como nos va pues si a los organizadores que traten de hacerlo un poquito más donde no te bajes donde no se puede hacer donde no se haga tanta presa de personas o sea son 30 kilómetros yo 30 kilómetros los hago en una hora y ya llevo como dos horas entonces pedirles que tal vez hagan un trayecto que lo planifiquen de una manera donde las personas no se queden atascadas porque y tal vez van a decir es que es muchas las personas pero es que de todas maneras eh eh la cantidad de personas haciendo presa es increíble entonces planificar una aquí voy bien porque es un lugar donde no donde no ven un estrecho donde la gente se acumule y entonces tienes esta libertad entonces la idea es hacerlo de esa manera a mi me encantaría lo hago como sugerencia caballero aquí estamos entonces no se esa es mi sugerencia tal vez me escucho un poco eh risquilloso con lo que estoy diciendo pero es mejor es mejor está teniendo chiles ahí sembrados por acá vamos a ver si logro pasar esta manguera hay buenos chiles chiles bastante jarapeños grandes también pues todavía hay que tener bastante cuidado porque la la lluvia lava la tierra entonces se hacen unos pequeños trillos zanjos es donde te puedes caer pero la verdad que no soy ni el primero ni el último pero aquí voy la idea es llevarme este ride bastante suave porque vine desde heredia en bicicleta y ahora tengo que volver de nuevo más o menos hoy voy a pegar por lo menos unos 90 kilómetros o 80 pero ya estoy acostumbrado a este tipo de trayectos esta parte está muy 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 bella para hacer ciclismo de montaña entonces eso es lo que le comento yo a los organizadores que ojalá que hagan los trillos o que hagan los cuando trazan las las rutas para la recreativa en estos lugares donde no haya tanta acumulación de personas que hermoso se ve el bambú estos bambuzales se da un un matiz distinto al bosque aparte por el color amarillo bastante llamativo que a 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 más chile he sembrado aquí se ve bastante bueno este chile me he empezado a sofocar se ve bien marcado el frutas y el café está presente siempre mucho café y el chile el chile hasta ahora vemos el chile por ahí caído frijoles es una zona que labra muy bien la tierra porque se ve bastante no, no son frijoles parecieran chayotes de todo sembrado hasta maíz caña no pierden el tiempo nuestros pobladores de de Tacares, de Grecia de Puente Piedra y la misma gente de Grecia estaba muy bonito no, 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 no no, no, no 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!